Brasil superó el sábado los 100.000 muertos a causa del nuevo coronavirus. El país más grande de América Latina, con 212 millones de habitantes, cruzó otro simbólico umbral al superar los 3 millones de contagios. La ONG Río de Paz hizo un acto en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, para recordar a las personas que han fallecido debido a la COVID-19. Lanzaron 1.000 globos rojos y plantaron 100 cruces negras en la arena. La organización critica la forma en que el presidente Jair Bolsonaro ha manejado la pandemia. Mientras el país agonizaba, veíamos a Bolsonaro en estado de perplejidad. Montando una moto de agua, montando, organizando un asado, participando en actos antidemocráticos, prescribiendo medicamentos como si fuera un médico, dejando a un lado el distanciamiento social. Mauricio, cuyo hijo de 25 años falleció debido a la pandemia, participó en la protesta. Este es un acto de ciudadanía. Me duele tanto estar aquí. Me duele tanto estar aquí mostrando a la persona que mañana no estará a mi lado en el Día del Padre, estará espiritualmente. Y me duele mucho ver a la gente pasar y decir que esto es una mentira, que es fake news, que es un acto de terror. Brasil es el segundo país más castigado del mundo por la pandemia en números absolutos, detrás de Estados Unidos.